Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Chincha TV, noticias, nuestros titulares. En Pisco, Dicorcor interviene a la Municipalidad de Túpac Amaru Inca. Alfredo Crisóstomo Suárez fue detenido. También su hermano y tres funcionarios del municipio de Túpac Amaru Inca. Dos ingenieros entre los detenidos por la Dicorcor en municipio de La Villa. En el municipio distrital fueron detenidos el gerente de desarrollo territorial e infraestructura, además del subgerente de obras. De otro lado, abogado de Alfredo Crisóstomo pidió calma a la población. Además, se brindó conferencia de prensa sobre situación del alcalde Alfredo Crisóstomo en la ciudad de Pisco. En Chincha, abogado Cris Paucar responde a carta notarial enviada por alcalde de Municipalidad Distrital de Grocio Prado. Y también, continúan reclamos en Colegio Chincha y Suyo por parte de Padres de Familia. Estamos de vuelta en este nuevo bloque informativo segundo del programa. Gracias por acompañarnos. Y vamos con una noticia la cual habla sobre un problema entre el alcalde del distrito de Grocio Prado y el abogado comunicador Cris Paucar. Bueno, hace poco sacamos al alcalde, ahora el abogado Cris Paucar también sale a hablar porque el alcalde de Grocio Prado le ha enviado una carta notarial y justamente sobre lo que él habría hecho. Pero el abogado comunicador Cris Paucar también tiene derecho a réplica. Aquí damos la oportunidad a las dos partes. Vamos a escuchar lo que el abogado Cris Paucar dice sobre la carta notarial que le ha enviado el alcalde del distrito de Grocio Prado. Vamos a verlo. Buenos días, estamos con el abogado Cris Paucar, quien va a hacer un pronunciamiento esta mañana con respecto a una carta notarial al abogado que le han enviado, ¿verdad? Sí, buenos días a todos los seguidores de las redes sociales, sí. Lo que sucede es que el día de ayer, este cuestionado alcalde, ¿no? Víctor Hugo Pachas Morán, porque así se llama. Víctor Hugo Pachas Morán, alcalde de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado. El día de ayer me hizo llegar una carta notarial a mi casa. Bueno, lo formal es que yo le responda notarialmente hacia él, ¿no? Pero me cabe la duda, porque en esta carta notarial que yo he leído, son cerca de cinco hojas, me está imputando prácticamente que la página Juan de la Cruz, que dice acá Juan de la Cruz, es un Facebook trucho, anónimo, la página Radio Zona Mí, la página Juventud Menchorita, y otra página más, este señor menciona que es mi página, de que yo supuestamente estoy compartiendo, dañando su imagen. Reducen un poco atrás a los hechos, de por qué este señor me envía esta carta notarial. No le voy a responder formalmente, porque yo no voy a quedar en su juego, yo no voy a gastar mi dinero en una carta notarial para enviarse al señor, yo no voy a hacer eso. Si él piensa proceder al órgano jurisdiccional, que lo haga, es un derecho, él lo puede hacer. Pero sí le voy a responder en las redes sociales a este señor. Lo que sucede es que los días anteriores, yo aquí, ¿no?, en este estudio jurídico, yo he recibido a un cliente que, de forma dolosa, intencional, el cliente, aprovechándose la confianza que yo le he dado, me graba, hace una grabación clandestina acá, en el cual yo he sido víctima. Mi persona ha sido víctima de una grabación clandestina. Lo que haya hablado, o no haya hablado, eso pasa a un lado, porque yo voy a hablar sobre mí, que he sido grabado intencionalmente por otra persona, de forma dolosa, y que a mí me ha perjudicado. Porque este video ha sido regado por redes sociales, en el cual se ve mi persona conversando, hablando, un tema privado, y que me ha perjudicado en el ámbito laboral. Porque ya, prácticamente, algunos clientes que piensan, de repente, contratarme, por algún caso, lo van a dudar, ¿no? Van a pensar, no, aquí este señor graba, ahí pasa esto, o sea, yo he sido el perjudicado. Ya verá, el alcalde Hugo Pacha, si me quiere, ya no me quiere, y él verá. Eso es cosa de él. Como el señor está en el poder, piensa que el poder va a durar para siempre. Hugo Pacha, una vez que tú dejes de ser alcalde, toda esa prensa que está a tu costado, se va a ir de ti. Todos tus amigos que te dan la mano, se van a ir de ti, porque eso es lo que pasa. Tú eres nuevo en política. En política es así. Cuando el funcionario, el político, te dan el poder, todos quieren estar a tu costado, todos te echan la mano, todos te dicen sí, es lo correcto, pero cuando dejas de ser autoridad, todos se van a ir y te vas a quedar solo. Es así lo que sucede en política. Y lo que han hecho con esta carta notarial es una burla hacia tu persona. Yo te recomiendo, Hugo Pachas, lee. Ilústrette un poco. No necesitas de ser abogado para hacer una carta notarial. No necesitas de ser un abogado. Esto está, me voy a repetir, cualquier persona se da cuenta de esta burrada que han hecho en ese documento. Puras tonterías, ¿no? Yo fuera tú, Hugo Pachas, yo lo voto del trabajo, lo expulso a ese abogado de nombre de Cristian. Te está haciendo quedar mal con este documento. Te está haciendo quedar mal. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, Hugo Pachas. Si vas a denunciarme, denúnciame. No vemos en el tribunal. Tiene los mismos argumentos de siempre. Él no responde en las publicaciones que yo hago. Cuando yo hago una publicación de un hecho municipal, de unas compras, de servicios, él no te responde eso. Lo único que él menciona en su argumento de defensa estropeñador, chantajista, sinvergüenza, quiere plata. Ese es su único argumento. A ver, señor Hugo Pachas, ¿a usted qué le gusta acusar? Yo le pregunto a usted. Usted no. Usted, le pregunto a usted, Hugo Pachas, le pregunto, le hago la pregunta, escuche bien, para que después su abogado no venga a decir con una carta notarial que diga tal cosa. Entonces, yo le pregunto a usted, señor Hugo Pachas, ¿usted le pide el diezmo a las empresas constructoras que hacen obras en su municipalidad? ¿Usted pide diezmo o no pide diezmo? Le pregunto a usted. Porque usted está acostumbrado a acusar nada más, a acusar que me pide plata, me pide plata. Yo le recomiendo a usted, señor Hugo Pachas, hágase un examen psicológico. Hágase un examen psicológico. Y más, los regidores deben pedirlo al pleno que este señor se haga un examen psicológico. No sabemos cómo está realmente mentalmente. No sabemos si está realmente bien de salud mentalmente. Entonces, debe hacerse un examen psicológico porque este señor habla de estupideces. Hugo Pachas habla tonterías como alcalde. Y peor aún, esta carta notarial yo escuché cuando él mencionó que Chris Pau que le ha hablado el alcalde de Grosio Prado en ese tal video. Ya bueno, vamos a pensar, vamos a imaginarnos lo que él dice, que yo mencionaba al alcalde, que yo me estoy atribuyendo al alcalde de la municipalidad de Grosio Prado. Entonces, en esta carta notarial él tiene que enviarme una carta membretada por la municipalidad. Esta carta debe estar membretada y debe estar firmada con el sello de alcalde. Miren, no está el sello de alcalde acá. Es más, la dirección que me ponen es la dirección del domicilio real de Hugo Pachas. Tienen que ponerme la carta notarial membretada, firmada por el alcalde, la dirección de la municipalidad. porque él dice que él ha sido manchado su reputación, su honra como alcalde. Entonces, respóndame como alcalde, señor Hugo Pachas. No me responda como una persona natural. No me envíe carta como una persona natural. Hasta ahí, de ese cuenta, el abogado que está a su costado, tal Cristian, como le induce a un error. Le está induciendo a un error. Usted está quedando ridículo, señor alcalde. Y no ante mí, señor, ante su población en general. No caiga más en estupideces, en tonterías, señor alcalde, si pongas a trabajar. En vez de estar enviando cartas notariales, trabajes por su población. Miren cómo está Grosio Prado, aquí uno de basura, todo abandonado, se ha distrito. No hay ninguna obra de Hugo Pachas en Grosio Prado. No hay nada. Continuamos informando y justamente, cambiando de información, seguimos en el plano educativo porque continúan los reclamos en el colegio Chinchaisuyo. Sobre todo en el nivel inicial. ¿Qué está pasando? Esperemos que la UGEL tome cartas en el asunto. Vamos a hablar de qué trata estos reclamos de los padres de familia. Nos encontramos en la parte principal del ingreso a la institución educativa Chinchaisuyo a nivel inicial. Hay un reclamo de parte de los padres de familia contra una docente de este nivel precisamente por unas situaciones bastante incómodas que se vendrían sucediendo en el aula de esta institución educativa de nivel inicial. Vamos a conversar con los señores padres de familia, madres de familia de este colegio para que ella pueda decir lo que ha sucedido en esta en el aula. Buenas tardes. Buenas tardes. nos manifestaban algunos padres de familia que existe una docente dentro de esta institución de nivel inicial que estaría tratando con excesiva rigidez a los pequeños a tal punto que de manera emocional ya los niños se ven afectados. ¿Es cierto ello? Así es, la profesora se llama Lilian Ibarra Lamas. ¿De qué año es? De tres añitos B. ¿Tres añitos? Tres añitos B. ¿Cuáles son los casos que se ha podido notar o que han sabido como padres de familia? Hay testimonios de padres que ya anteriormente han manifestado y han salido a declarar que sus niños se han visto con afectaciones visibles que antes de entrar al salón no querían entrar incluso que cuando ya las mamitas o los papitos estaban por vestirlos no querían no querían venir al colegio se agarraban de la pierna del papá y lloraban y lloraban no querían no querían venir ¿Ya le habían agarrado miedo? Ya tenían miedo incluso han visto niños que se habían incluso orinado acá dentro del salón y cosas que no había sucedido anteriormente dicen los padres que no sucedió incluso con sus hijos y son primeras veces que ha venido a suceder eso aquí dentro del salón que la profesora los llamaba antes de la salida para que se los lleve a sus niños así para que no se dieran cuenta los demás padres ¿Esta profesora ha venido trabajando antes o ha sido destinada? No, ha sido destinada recién este año realmente a nosotros nos indigna a mí me indigna como madre yo soy también parte de la afectación por parte de esa docente mi niña ha sido afectada yo tengo evidencias tengo videos donde la profesora de una manera que no es la correcta para una niña de tres años le agrede verbalmente mi niña hasta el día de hoy tiene un temor incluso hace poco me dice una profesora mi niña que está con su docente ahorita que se le cae el crich o sea su bebida se le cae mi hija lo que atina dice que al toque se tocó de nervios tuvo miedo porque quizás pensaba que ella iba a tomar la misma la misma acción que la anterior profesora lo cual la profesora atina pues no a calmarla a mi hija hablarle que tranquila que ha sido algo casualidad porque a raíz de este video que sale que tengo yo como pruebas es que mi niña le había pedido agua a su docente para tomar y la profesora le ha negado totalmente mi hija al verse con el niño no piden agua tenía mucha sed se ha visto de querer agarrar los vasos de un poco y se le había derramado el agua en la mesita y producto de ello esta profesora atina a gritarle de una manera no correcta para una niña de tres años los niños no vienen asistiendo desde el día lunes no vienen asistiendo todos de modo de protesta estamos en contra ¿cuántos niños son en total en el agua? son 18 ¿y los 18 están tomando esa medida también? sí, así es ¿y la profesora continúa? ella continúa ella sigue viniendo no sé si la encuentra porque para con la puerta cerrada el salón es allá al fondo no quiere dar como se dice no quiere abrir no sé no quiere abrir la puerta ahí de su salón pero ahí está pero ahí está ahí está viene viene todos los días asiste ¿ustedes en algún momento como padres en primera instancia han buscado dialogar con la profesora ¿les ha dicho algo ella? ¿les ha dado una respuesta a ustedes? en su primer momento cuando pasó esto la primera semana nada más con mi niña tuvimos nosotros una reunión con el director y la subdirectora y lo cual ya estos hechos se vienen suscitando ya desde incluso al inicio del año no solamente con los niños sino también reaccionaba de una forma muy prepotente muy alterada cuando nosotros le queríamos reclamar algo le decíamos algo que había pasado con nuestros niños lo primero que ella hacía reaccionaba de frente de una forma muy prepotente gritaba minimizaba nosotros diciendo que ella era una docente estudiada y lo cual que nosotros no íbamos a venir a enseñarle a ella cómo tenía que trabajar ¿cómo se llama? repítanlo por favor no está pidiendo nombre Lilian Ibarra Lama Lilian Ibarra Lama docente de inicial de tres años docente de inicial incluso ayer yo me he dirigido con un grupo de padres a la de Muna y le he enseñado estos videos que yo tengo como pruebas al psicólogo de allá que también ya tengo la cita para mi niña y hoy iba a tener charla también al psicólogo ahí en la UGEL y iba también a tomar como una muestra como una prueba del video donde yo tengo que bueno allá está que le agrede verbalmente a mi niña y me dijo de que no es la manera el propio psicólogo me dijo que no es la manera que era quizás una conversación que lo podía tener él y yo pero no para una niña de tres años no era la forma adecuada de poder llamarle la atención a un... ¿Usted va a volver a mandar a su niña a su niña? no, mi niña ahorita por temas de seguridad por su tema de su protección de ella ya me la han pasado a otro salón en estos momentos pero yo estoy acompañando y en la lucha porque mi denuncia también sigue yo hasta ahorita no encuentro justicia para mi niña no me han dado respuesta y yo voy a seguir luchando los padres de donde ya mi niña ha sido retirada voy a seguir apoyándola ¿no han aceptado llevar a sus niños con la profesora? no, no ahorita en modo de protesta nadie está enviando desde el día lunes ya estamos viernes semana cerrada una semana en esta semana el director ha vuelto a comunicarse con ustedes a ver que los niños no asisten porque no sería algo normal incluso de una forma como me dijo a mi me dijeron cuando yo fui a dar parte de esto lo que estaba pasando que ningún niño estaba asistiendo el director me dice pero un modo de sugerencia me dice tenga cuidado porque el director puede hacer un acta de que los niños no están asistiendo y le pueden dar parte a la demuna pero ¿cómo así? ¿cómo es posible? si nosotros no estamos mandando a nuestros niños es por el motivo que está pasando que no queremos que nuestros niños tengan contacto directo con esa docente porque es una mala docente ni siquiera docente se le debería llamar esa señora se ha equivocado de vocación porque profesora de inicial no debería ser ha afectado niños de 4 y de 5 años en el rosedal en el satélite y como les digo yo tengo parte de esas pruebas que me han mandado los propios padres tengo los testimonios donde sus niños me dicen que se levantaban con pesadillas en la noche no podían dormir hay una niña que ella discriminaba en el colegio rosedal que era gordita y dice que le decía un montón de cosas a la niña la niña dice que llegaba a su casa y le contaba a la mamá y dice que llegaba con el pensamiento de que mami no me des grasa con una niña de 4 años en donde le va a cruzar esa idea en la cabeza a una niña de 4 años decir que no que no quería comer grasa porque ella se veía gorda se veía fea ahí estaba como ustedes pueden apreciar el reclamo de los padres de familia bueno si alguien reclama es por algo esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto definitivamente porque esto no puede seguir tolerándose realmente verdad todos tienen derechos pero no hay que sobrepasar a veces el derecho del otro porque eso no está permitido sobre todo cuando se trabaja con niños con jóvenes entre otros amigos queremos agradecerles como cada día por la sintonía no olviden que aparece en pantallas nuestro número de whatsapp 958-521-888 958-521-888 y les cuento además que visual creativa la academia está brindando talleres de oratoria y liderazgo para niños jóvenes y adultos estudia oratoria nunca es tarde y sobre todo para que pierdas el miedo al hablar en público este es el taller de oratoria que ofrece visual creativa la academia vamos con un testimonio ¿Quién? ¿Quién se está preocupando por nuestro planeta? si vivimos en un ambiente altamente contaminado donde siempre siempre se están inventando nuevas cosas ya es momento de cambiar nuestras actitudes es momento de sembrar un árbol y decirles ya no a las bolsas plásticas si envenenas un río el río se envenenará a ti yo quiero pedirles algo muy importante que ayudemos a la conservación de nuestro planeta ¿puedo contar con su apoyo? si si no los escucho ¿puedo contar con su apoyo? si muchas gracias por su rendición prestada ok amigos no hay tiempo para más queremos agradecerles por la sintonía buen fin de semana quédense disfrutando de la programación de Chincha TV un servidor David Guayanca hoy nos acompañó Gerson en las cámaras Gerson Moscaiza en las cámaras Fabricio Ramos en la producción Mireia Vega en la edición y también Nicole los ha acompañado acá en producción del canal queremos agradecerles y hoy nos reencuentro con ustedes la próxima semana permiso Botica y Perfumería de Arcángel dedicados a tu salud servicio delivery gratis en Chincha quédate en casa te llevamos lo que necesites estamos contigo Botica y Perfumería de Arcángel solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707 anótalo ahora ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta costado del Poder Judicial Botica y Perfumería de Arcángel dedicados a tu salud www.sing.co.nl www.ump 1939.nl www.sing.co.nl www.umpontec.com www.sing.co.nl